Música Recuerdo una vez en un viejo país un rey a un hombre campesino Le habló, le dijo, te ofrezco un amor sin placeres si tú me enseñas a vivir feliz El único hombre le dijo, no puedo no puedo ya enseñarte a vivir feliz tu amor, tu dinero, tu amor sin placeres jamás podrás ya vivir feliz Y el rey lloró y le curva su dolor Y el rey lloró y le curva su dolor El humilde hombre le dijo, no puedo no puedo ya enseñarte a vivir feliz Con tu dinero, tu amor sin placeres jamás podrás ya vivir feliz Y el rey lloró Y el rey lloró y le curva su dolor Y el rey lloró y le curva su dolor Y el rey lloró y le curva su dolor y le curva su dolor El rey lloró y le curva su dolor ¡Bravo! 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 Gracias.